y de quienes intervienen en ellas. y de quienes intervienen en ellas. Licenciado González, Licenciado Durán, muy buenos días con todos ustedes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, mi equipo, mi equipo de trabajo, mis cracks, en la voz de la ciudad. Muchísimas gracias. Arrancamos esta emisión informativa y no voy a arrancar con cosas de política porque qué feo. Después no sabe cómo ir a, no sabe dar ganas de tomar café abogado. Mañana, mañana. Mañana, mañana. Bueno, perfecto, entonces arranquemos con los choritos que fueron capturadas por las cámaras del barrio Reina del Cisne. ¿Estoy bien? Sí. El Cisne. Esta noticia nos mandaron hace algunos minutos, hace algunos minutos en el barrio El Cisne. ¿En el Valle o en Sayahusí? ¿Dónde dicen ustedes? No nos especificaron. Hay algunos barrios del Cisne, Licenciado González. Parece que fuera la vía al Valle, parece. El abogado dice la vía al Valle, el bus dice Sayahusí. Yo creo que es Sayahusí. Yo también lo veo como Sayahusí. Esto sucedió hoy a las seis y media de la mañana en el barrio El Cisne. Esta buseta roja para, para llevar una bicicleta que se vienen robando de arriba de los vecinos. Los vecinos se dan en cuenta y le cruzan a este sujeto de la bicicleta. No abandonan la bicicleta e incluso casi le atropecen. Ahí podemos observar, estos dos delincuentes estarían en complicidad con una buseta roja. Ya está identificada esta buseta, identificada plenamente, señor. Cómplice de la buseta roja. La banda de la buseta roja los conocen de esa manera. O sea, tratarían de robarse una bicicleta. El choro sale embalado de la casa con la bicicleta y la furgoneta le espera unas cuadras más abajo, abogado Gallegos. Y casi atropella a la persona que se bajó. Sí, se lo ve. Plenamente identificada la buseta de color roja. Hasta la marca se la puede ver. Hasta la marca podemos ver absolutamente, se ve todo. Toyota japonesa es esa. Lo que no se le ve al choro es la cara. Lamentablemente no se le puede observar la cara, pero el choro sopla. Vea con la identificación de la buseta con placas y todo ya. Sopla, sopla, que nos va a agarrar ya. Arranca, arranca, vámonos. Unos cuadros más abajo de él estaban riendo. Lamentablemente no los pudieron agarrar, pero sí fueron capturados por la cámara. Dice que es barrio El Cisne, en Turi, vía a Punta Corral. Vía a Punta Corral. Pasemos de nuevo, por favor. Muchísimas gracias a la amiga o el amigo oyente que nos da la información. Dice, en Turi, vía a Punta Corral. Es este intento de robo de una bicicleta. Por aquí mi pana Fabi Westam me dice, hasta cuando yo vivía en Ecuador, existía un barrio El Cisne, en Sayausí. Sin embargo, nos rectifican que se trataría de Turi. En la vía Punta Corral, allá. En la vía Punta. Barrio El Cisne, ahí en todo lado. Como Tetargus, la Punta. Punta Corral. Choros, entonces, en Punta Corral. Si es de ese lugar, ya sabemos quiénes son. Evidentemente sabemos quiénes son, abogados. Los MQ. Los MQ son. Los MQ son. Todos sabemos qué son los MQ. Ya, la plena, la plena. Las cosas como son. Que da miedo, sí da miedo, pero es la verdad. Fin de cuentas, ahí están, captados por video. Los Choros. Ahí está el Chorito de Acala, que le cruzan el carro. Y vuela la furgoneta roja y de esta manera se escapa. Pero, Juan Andrés, ya seguramente cambiarán de automóvil para hacer este tipo de cosas. Sin duda, esperamos que la Policía Nacional, por favor, por favor, tenga esta evidencia. Más luego ya pone el dueño del carro, me robaron la buceta. Más luego ya, eso es de ley. Ay, me robaron la buceta. Esa es la modalidad de los ladrones. Ya, primero cae el vehículo, en este caso fue identificado, no cayó, pero ya más luego va la denuncia en la fiscalía que le han robado el vehículo. Qué pena que no les pudieron acercar la furgoneta por completo, que no les pusieron cruzar la furgoneta por completo. Qué pena. Pasémoslo una vez más, mi estimado licenciado Durán, y hasta eso vamos con recomendaciones importantes, licenciada González. Así es, Juan Andrés, si no tienes, perdón, si tienes tu terreno, no lo pienses más y construye con la constructora Sumac Vélez y Vélez. Te damos asesoramiento y presupuestos completamente gratis. Además, construimos con estructuras metálicas sismo resistentes de la mejor calidad para tu casa. También estamos aliados con Maciza, por lo que tenemos los mejores precios del mercado en Acabados. Puedes comunicarte con nosotros al 097-864-7773 o buscarnos en Facebook como Constructora Sumac Vélez y Vélez. Licenciada González y los que construyeron con Sumac Vélez y Vélez ayer, el temblor no lo sintieron para nada. Nada, Juan Andrés. Pero para nada, ¿verdad? Sintió el temblor abogado. ¿A qué hora? ¿A qué hora fue? Tipo 9. Yo tampoco lo sentí. Tipo 9 me parece. Casi 9 de la noche. El epicentro sería Naranjal. Aquí tenemos la información del Instituto Geofísico del Ecuador. Licenciada González, por favor, si nos ayuda leyendo la nota. Dice magnitud 4.7 fue el epicentro en Guayas, en Naranjal. Así es. El epicentro fue en Naranjal. ¿Cuál es la magnitud? 4.71. Bueno, realmente creo que lo que importa, yo soy un imbécil en esto de temblores. Terremoto, terremoto, soy un imbécil. Pero creo que lo que importa es la altura con que se dé... O la profundidad. La profundidad con que se dé donde esté el epicentro, donde esté la capa telúrica. Si yo no estoy hablando de estupideces. Así que 4.71 en la escala de Richter. 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 En la escala de Richter. Así es. Perfecto, continuamos con más noticias y el pueblo. El pueblo quiere hablar. Así es, el pueblo quiere hablar. Y lo que dice un amigo tiene toda la razón. Dice la CTE, también debe controlar a los vehículos que andan con los vidrios polarizados, sin placas. Y es la verdad. Hay muchísimos vehículos. Acá nos manda un amigo varias fotografías de vehículos sin placas, con vidrios polarizados. Y ahora lo que yo quisiera decir es, Juan Andrés, ¿por qué no predicamos con el ejemplo? Acá en... Frente al Benigno Malo hay una... La calle pequeñita, no me acuerdo el nombre, pero ahí donde hay una institución, un retén policial, no sé... Donde antes era la policía, donde se matriculaban de los vehículos, usted, personalmente, por gestiones que tengo que hacer, he ido a dejar el vehículo allí. Y en la parte de afuera de la policía, justamente frente a la alianza francesa que hay allí, allí hay la alianza francesa, usted vea los vehículos de los señores policías, sin placas, vidrios totalmente polarizados. Para muestra, un botón, señores, ustedes vayan a cualquier hora del día, allí en esa calle, no me acuerdo el nombre. Ya, allí justo, donde que es la alianza francesa, allí están los vehículos en las afueras de la policía, de esa institución policial. Allí están los vehículos de los policías, usted va a ver allí cantidad de vehículos sin placas, con vidrios polarizados, son los vehículos de los señores policías. ¿Sabe cuál es el problema? Tenemos que predicar con el ejemplo, señores. Por supuesto, completamente cierto lo que usted dice. ¿Sabe cuál es el problema? Que si pedimos que hagan controles, ya sabemos de qué van a tener los controles. Pues con esa justificación, van a ser algunos aguinaldos. Vamos a escuchar el video que nos manda el amigo y también los, a ver las fotografías que nos manda. Escuchar el audio del amigo que dice, pues, y tiene razón. Allí están los vehículos, lo podemos ver en la imagen, vehículos sin placas, vidrio polarizado. Buenos días, Escarcha, doctor Gallegos, señorita Doménica. Y hablando de choritos, esto es lo que deben controlar las CTE, a estos vehículos que andan sin placa, con los vidrios polarizados, y andan peor que la Fórmula 1, hermano. Esto sucedió hoy, y eso es lo que deben controlar. No a uno que anda con las placas duplicadas que le dan un papelito en la EMOV, ya está apenas ya todo viejito, y a uno le controlan eso. Pero esto es lo que deben controlar. Estos vehículos que andan sin placas y todos con los vidrios polarizados, hermano. Quien quita que no sean choritos, o me equivoco. Eso es Escarcha, doctor Gallegos, Doménica. Muy buenos días, que tengan un buen día. Por supuesto, por supuesto, y muchísimas gracias por su aporte. Ahora aquí la cuestión es la siguiente. Hay algunos vehículos que serían de policías encubiertos, licenciada González. Así es, Juan Andrés, justamente les contaba acá que alguna vez, por mala suerte, nos chocamos contra una camioneta de transporte mixto, y claro, se bajaron ellos y nos explicaron que eran policías encubiertos. Entonces, seguramente también trabajan así, para poder agarrar a los microtraficantes, a los ladrones y todo esto. A las ratas, a los delincuentes. Porque si van con un carro de policía, es obvio que se van a esconder. Completamente cierto, licenciada González, de al lado de automóviles, de al lado de carros. Si usted quiere pasar el Cuenca Aérea, no pierda su tiempo. Vaya a Hernán Maldonado, Servicio Automotriz. Tenemos toda la tecnología necesaria para que solo en 20 minutos, solo en 20 minutos, sepas que es lo que le sucede a tu nave, a tu coche. Hernán Maldonado, Servicio Automotriz. Luis Pauta y Vega Muñoz, 099-985-915. Abogado. Acá nos envía un mensaje, dice, son los señores del GOE. GOE es el grupo de operaciones especializadas, ¿no? Son los del GOE, dice ahí un poco de esos carros compolarizados. Buen día, Dios los bendiga, 961. Ya si son del GOE es porque son de operaciones especiales. Exactamente. El grupo de operaciones especiales. Creo que las siglas lo dicen absolutamente todo. Bueno, este es un tema por, este es un tema por debatir. Pero realmente son una minoría a los vehículos que circulan sin las placas. Para mí, ¿por qué yo no lo pido? Porque es justificación para que esos manes del día de hoy estaban en la autopista, yendo lentito. Lo que pasa es que ya le plaqueamos a UTDB cuatro años. Está plaqueado aquí. Pero ¿por qué me para? ¿Por qué me para? Está bollado un vehículo posterior izquierdo. Plaqueado y mejor te llevan el carro. Y esas no te hacen de cargosos. Sí. Esas no te hacen de cargosos. Van lentito siempre a tu lado. Van lentito, hechos los giles. Y también, yo el día de ayer lo vi. Comisión de tránsito. Y el día de ayer lo vi uno sin placas. Y aquí lo dice un amigo también, porque, bueno, el pueblo tiene su espacio aquí. Por favor. Buenos días, buenos días. No solo son la policía, sino los mismos agentes de la comisión. Esos tienen sin placas y polarizados, e incluso rebasan donde quieren. Sería muchísimo mejor una fotografía y un video, pero muchísimas gracias por su aporte. Porque lo que usted dice, a mí también me ha pasado. Yo también lo he visto. Yo también lo he visto. Incluso alguna vez me pararon y ni siquiera tenían luces. Digo, oiga, mi don, pero usted me para a mí por las luces, pero usted tampoco tiene luz. Eh, ¿y usted cómo sabe? Pues que estoy viendo desde hace un kilómetro que no tiene las luces, pues. No, si están prendidas las luces. Y pájense, el rato prenden las luces. Ese tipo de cosas son las que tienen a mi país así. A mi país del Ecuador. A nosotros no nos interesa que a una persona que no pudo pagar este año la matriz, película o ese tipo de cosas porque ha sido un año del carajo. Porque ha sido un año jodido para todos. Y es comprensible. Contra ellos van estos manes. Ahí te van a revisar. Eso hacen de cargosos. Porque no puedo utilizar otro adjetivo porque ya nombraron a la institución. Ya nombraron a la institución. Pero creo que estoy con un poco de todo. Licenciada González. ¡Ah! 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 Abogado. Tenemos antes de eso un servicio social. Carito Llanes dice, no he podido conseguir trabajo, necesito trabajar. Pues tengo tres hijos. Cualquier trabajito, por favor, de limpieza o en restaurantes. Soy muy responsable. Me pueden llamar al 099-11-53-065. 099-11-53-065. Abogado. El pueblo habla, que dice, muy buenos días, amigo Merchan, para poner una denuncia contra los señores de la EMOV. Están dándonos cacería en las puertas de las fábricas en el parque industrial a quienes salimos con nuestras motocicletas. Nos quitan, dice, a diestra y paciencia de todo el mundo. Mi bicicleta es legal, pero por el motivo de esta pandemia, pues se ha atrasado en la matriculación vehicular. Mi motocicleta debe ser. Así es, sí, mi motocicleta es legal, dice, pero no ha pagado aún la matrícula. Hasta ahí, ¿qué se puede decir? Es a lo que yo iba, brother. El problema es que están bajo la ley. Están bajo la ley. Si te cogen, lamentablemente, lamentablemente, tú estás yendo contra la ley. El problema es que, sí, sí son cargosos algunos. No todos, algunos. Es la verdad. Aunque sea por diciembre, aunque sea por diciembre, navidad, navidad. No. Pero también si te cogen y no tienes la matrícula, es obvio que... Están bajo la ley. Están apegados a la ley. Es otro problema. Yo lo único que pido, lo único que pido es un poquito más de humanidad. Por lo menos en este diciembre. Está por un lado la humanidad, Juan Andrés, y por otro lado están los atracos en motocicleta, que también, o sea, la ciudadanía reclama que se controle. Sí, pero no somos robots. Si usted ve que el pan es un delivery, que está haciendo su camello, ya le chequea un poco, ve los documentos, déjele camellar. Denle un chance, déjele camellar. Obviamente, si ya se ve que no tiene documentos, que la cosa es cara de pescado, creería que se debería llevar a cabo la cometía de la autoridad. Es mi pedido, nada más. Tengamos un poco más de humanidad. Porque ustedes están bajo la ley. Ustedes están apegados a la ley. A la Emovi, en este caso también, a la CTE del pueblo quiere hablar. Amigos, amigos, buenos días. Creo que nunca va a suceder, desgraciadamente, en Turi. Prácticamente ahí a full policía, si tienen carros a full con láminas oscuras. Pero bueno, así es, estamos en Ecuador. ¿Qué esperamos en Turi? ¿Saben qué esperamos en Turi? La plena, la plena. Cosa que ha pasado todos los años. Y si hay delincuencia ahí, sabemos de dónde viene. Y las autoridades lo saben también. Morocho Kiwa, por favor, el pueblo quiere hablar. Dice la ley de tránsito, abogado gallego, Merchanziki Jr. Dome, que solamente el vehículo presidencial es el que puede utilizar vidrios polarizados, no los vehículos de ningún servidor público. Lo vamos a investigar, según lo tenía entendido. Sí pueden existir vehículos con policías encubiertos, si ha pasado. Lo vamos a investigar, lo vamos a investigar. Perfecto, continuamos, continuamos con más noticias. El pueblo quiere seguir hablando, por favor, abogado, que el pueblo hable. Acabamos ya con este tema, con este último mensaje, terminemos el tema de los polarizados de los señores policías. No es solo, no es solo ahí, sino en el comando de policía también, cuando están dando parte, les invito a que vayan y vean. Desde que comienza el comando de policía, hasta donde termina el colegio, el colegio, Manuel J. Calle, llenito de callos, han sido polarizados y sin placas. Una minoría deberían ser los policías que podrían utilizar carros polarizados y carros sin placas por ser policías encubiertos. Una minoría, una minoría. No puede ser posible que se abuse de esa manera, en caso de que los policías sí puedan tener mi body. Hace el gil, mi body, hace el gil, hace como si no ha pasado nada. Ahora aquí un último mensaje, no sé si lo escuchamos, pero tiene razón este amigo. Dice que todo el mundo ya se da cuenta que son infiltrados cuando están sin placas o con polarizados. Mejor que pasen como un más de los mortales si quieren hacer inteligencia, y ahí no se van a dar cuenta. Porque se dan cuenta fácilmente, como dice Doménica, si están con polarizados y sin placas, que de pronto o es un delincuente o es un infiltrado. Bueno, bueno, yo creo que es mensaje de voz. Sí, un mensaje de voz. Ya, que el pueblo hable y después vamos con recomendaciones, licenciada González. Esa que me saca los ojos de licenciada, me quiere pegar, me quiere pegar. Parchita, buen día, buen día. Pero para mí sería mejor que anden con placas, para que no se den cuenta los delincuentes. Igual, una sugerencia. Cuando uno se llama a la policía por cualquier cosa, viene emprendida la sirena. Debería venir callados, como los choros mismos, pues escarchita, que se pongan pilas. No, es, a ver, muchísimas gracias por su aporte. Yo creo que tiene, tiene, su aporte vale oro. Pero, el hecho de que llegue prendida la sirena, eso también tranquiliza a la gente, eso también alerta a la gente. Hay un montón de cosas que discutimos. Y es una forma de abrir ese paso también. Completamente, completamente, es, políticas, protocolos internacionales, de bastantísimo tiempo. Recomendaciones importantes, licenciada González. Así es, recuerda que en MP3 los número uno en audio y video, cada sábado te tenemos sorpresas en nuestra gran liquidación de saldos de fábrica MP3. MP3, todos los tamaños de Smart TV, desde ciento cincuenta y nueve dólares. También barras de audio, equipos de audio, todos los sábados en nuestra fábrica, en la avenida Los Ceresos. Y camino a racar de diez a cinco de la tarde, junto al Colegio Santana. Aceptamos todas las tarjetas de crédito con hasta doce meses sin interés. Recuerde que en el Preuniversitario Pascal usted garantiza su ingreso a la universidad porque somos los mejores. Preuniversitario Pascal, cero nueve ocho cuatrocientos dieciocho sesenta y cinco cincuenta y ocho. Clases online, también clases presenciales, dos por uno. En este mes de diciembre en absolutamente todos los cursos. Preuniversitario Pascal, inscríbete. Ya, 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 ya. Tenemos un mensaje de Jorge Vázquez, dice, quería solicitar a la entidad pertinente, la vía Monay Baguanche, el Valle, está destruida. Hace unos dos meses atrás abrieron en la calle canales en todo este tramo y no dejaron cubriendo. Es imposible transitar o será de arreglar nosotros y les pasamos la factura a la prefectura o municipio. Abogado, por favor, póngase la sotana, póngase la sotana y traiga la cruz. De una vez, para hacer un solo pedido, vamos con otro en Sinincai. También hay un problema similar. Escuchemos este problema ya en Sinincai. Muy buenos días, amigos de la Suprema, Merchanziki Junior, Dr. Gallegos y Niña Dome. Por favor, para pedir un favor encarecidamente a las autoridades de acá de Sinincai, ya que hacen caso omiso. A veces ponen en las páginas de la Junta Parroquial, uno se les reclama y enseguida te bloquean o te borran. Para reclamar acá, camino a las minas de Mayancela. Vinieron con las máquinas y a más de un mes, supuestamente, es de ellos a limpiar las cunetas. Dejaron amontonando la tierra a la orilla de unas canchas y ni siquiera vienen a limpiar. La gente casi de otros lugares ya vienen a hacer basurera, a botar la basura ahí. Encarecidamente a las autoridades, aquí les compete eso de la Junta Parroquial, que por favor vengan a dar limpiando. O si no, en último caso, si van a dejar amontonando así la basura, mejor era de dejar como estaba mismo. Y la carretera, sí, está peor que la cama de Mamester. Muy buenos días y muy buenos. Abogado, por favor, pelee contra los demonios. San Juditas Tadeo, pues, tú que habitas en el valle, es una vía cercana a tu templo, pues allá la Bahuanchi Monay está hecha pedazos, como dice el amigo. Y no solo es esa, porque ya nos empiezan a llegar más mensajes. Minas de Mayancela. La vía Minas de Mayancela en Sinicay hecha pedazos. Peor que la cama de Mamesteras, allí mismo que las autoridades medio quisieron hacer algún trabajo, pero amontonaron la tierra y la basura junto a una cancha. San Juditas Tadeo, por favor, llega la conciencia de las autoridades. Los vehículos de los particulares y los vehículos públicos igual, pues, el transporte se destrozan, se destruyen. Con esta economía tan quebrantada que estamos, pues, allí nos quedamos sin nada. Ya sin vehículo, sin amortiguadores, por favor. Sin cuello, abogado. Sin cuello, el chupatullo maltratado. San Juditas Tadeo, por favor, intercede por nosotros y haz que las autoridades, pues, arreglen las vías de nuestra ciudad. Si se nos tuerce el chupatullo, ¿quién nos va a arreglar? ¿Y acaso ustedes nos van a arreglar? ¿Cómo nos van a arreglar? ¿Saben cómo se arregla el chupatullo, abogado? Usted sabe cómo se arregla. En esas calles están peor que la cama de Dr. Chiquis, están peor que la cama de Mamasteras, están peor que la cama de Ginger. La Filistea. Continuamos con más noticias. Aquí tenemos un video para la gente que nos está viendo en Facebook. Un video, por favor, disfruten. Disfruten. ¿Cómo este pana le ahuyenta el choro? Para la gente que nos está escuchando por el FM, un chorito en algún lugar del mundo. Intenta entrar a un restaurante y te dice, ah, sí, Bo, pasa todo lo que tiene. Estás ahí hecho, voy, va acá con ese chalafaga especial, pasa a todos. A mí lo que me sorprende es que Choro recibe el disparo en el cuerpo, pero sopla. Manes son de concreto, abogado. Son de otro material. Estaría con chaleco antibalas. Y el pana se levanta, le mete un balazo al Choro y la ñorita sigue pegándose el helado. Casi a boca de jarro, Lisbara. Casi a boca de jarro, abogado. La ñorita como estar en el cine. Así, pegándose un helado. Aquí no ha pasado absolutamente nada. Excelente video, excelente video. Y aprovecho para darte una recomendación importante. Laboratorio Clínico de la doctora Sonia Cabrera. Si crees que no eres el taita de la guagua. Laboratorio Clínico de la doctora Sonia Cabrera. Torre 1, quinto piso, consultorio 514-099-512-7046. Tus exámenes de COVID, Laboratorio Clínico de la doctora Sonia Cabrera. Además, también recuerda que la cooperativa de ahorro y crédito de Aquilema es la cooperativa intercultural más grande del país. Y llegó a Cuenca, la Atenas del Ecuador. Visita nuestra nueva agencia en la avenida del estadio número 448. Entre avenida Manuel J. Calle y José Peralta en el sector del Bejel, frente al estadio Cuenca. Recuerda que ese es su programa, 0999-961-961, cuando son las 7, con 55 abogados y el pueblo, el pueblo habla. El pueblo habla, acá nos manda por algunas ocasiones, no hemos dado lectura, pero esto es muy lamentable esta situación. Inclusive a nosotros como medio de comunicación nos hace dudar mucho. Dice, buenos días, Suprema Estación, nos escucho todos los días. Les envío, dice, esto para que den a conocer. No es verdad, dice, lo hacen un programa solidario a nombre de un niño. El niño está bien, los padres están endeudados, lo hacen para pagar sus deudas. Lo malo es que se toman el nombre del niño, dice octogonal, solidario, a favor del niño, ta, 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 en tal lugar. Señores, esto realmente, si esto es mentira, ustedes están perjudicando a otras personas que realmente hacen una rifa, un octogonal, un cuadrangular a nombre del beneficio de una persona. A nosotros sí nos ponen en tela de dudas, siempre vienen acá, estamos haciendo esto, el otro no sabemos si pasar, si ayudarles o no ayudarles. Queden en su conciencia, si le escalamos les hacemos la foca, pero si no, queden en su conciencia. Eso se llama vender miseria, eso se llama vender miseria. Si usted utiliza a su niño que tiene lamentablemente una enfermedad y lo utiliza para su beneficio propio, no para el beneficio de la enfermedad del niño o para, de esa manera, salirse de las deudas hospitalarias o de las deudas de medicinas del niño. Eso se llama vender su miseria y eso está muy mal, porque otra cosa es pedir ayuda, ayuda legítima. Y créanme, cuando usted pide ayuda legítima, la ayuda llega. La ayuda llega porque llega, pero hacer ese tipo de cosas, usted jamás en la vida va a poder escapar de usted mismo, jamás en la vida. Porque hay gente que ni siquiera cree en Dios, yo los respeto muchísimo. Hay quien tiene su creencia y es muy valorable, pero jamás vas a poder escapar de tu conciencia, brother, jamás. Soy seguro, soy seguro que por lo menos eso te va a quitar el sueño y no poder dormir. Taita Dios bendito, Taita Dios bendito, continuamos, continuamos, a propósito ya es inevitable decirlo, pero Alvarito ya está en la papeleta, pues, si podrá inscribirse, si podrá ser presidente, abogado, bueno, candidato a presidente. ¿Está o no está en la papeleta? No sé si está todavía en la papeleta, pero el Tribunal Contencioso Electoral aprueba la candidatura de Álvaro Novoa y también para la gente que es fan de Liadelito. ¡Ecuatoriano! Ese es el ya delito, ya delito que sí le dan chance y también el ya delito, que también es medio lero, ¿no? También está su candidatura en firme, también está su candidatura en firme. ¿Qué es lo que pienso de la candidatura de Alvarito? ¡Taita Dios! Por un lado le pregó al otro candidato del Guayas. ¡Cinco veces abogado! En una entrevista que le hicieron a ese señor le preguntan. ¿Es la quinta o la sexta? ¿Para mí qué es la sexta? Es la sexta. La sexta. Y habré intentado por cinco veces. Cinco veces perdió. Sí. Él tiene... Aunque él dice que la una o las dos le han robado. Le han robado. Que le ha ganado, que le han robado. También dice que contra Maguá le robar. Él afirma eso. Hay una entrevista de ese señor muy buena. A propósito, les invito para que la revisen. Hay gente que no le gusta la posta, pero esa entrevista es muy buena. Por favor, revisen esa entrevista en Twitter. Y el señor le pregunta, bueno, ¿y usted por qué? ¿Por qué quiere ser presidente? Y lo que el man dice es que nos quiere salvar a todos. De cuantos años. Todo el mundo nos quiere salvar. Todos estos males nos quieren salvar. Otro día también escuché una entrevista a otro candidato. Un candidato, digamos, artista, ¿no? El mismo canalla que decía que nos dio la ilusión. Qué pobreza de respuesta de este candidato. Por Dios, qué pobreza. ¿Quiere ser presidente? ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Mande? Lo que dice el pueblo. No, qué pobreza de respuestas del candidato. Hay que pensar bien, señores, para dar nuestro voto. Personas que tienen muchas cosas en su vida. Y no me refiero a lo material, pero que han logrado mucho. Y me refiero al último, al artista. Señor, ¿por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué? Usted no nos va a salvar de nada. Hágame el favor. Usted no nos va a salvar absolutamente de nada. Usted no conoce lo que sucede realmente en el pueblo. ¿Por qué no lo conoce? Menos, menos del señor Novoa. No conoce. Yo no quiero que ustedes me salven. Igual ustedes nunca le han salvado a nadie. Lo único que han hecho es toda la vida empobrecernos. Eso es lo que sí saben hacer. Llegan al poder y ahí sí se olvidan de salvar. Ahí sí sacan nomás. No, pues yo creo que en esta pandemia ecuatorianos hemos estado más que bien. Yo no sé en qué país viven estos señores. Sin duda es del país en el que ustedes ni yo vivimos. Regresamos después del corte comercial. La Voz de la Ciudad. 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 Es crédito directo en motos. Línea blanca. Audio. Audio. Video. Mueblería. Tecnología. Terretería. Ahora, sé parte del Club Lana para acceder a promociones exclusivas. Y en diciembre te regalamos una moto. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. En Cuenca, Remigio Crespo y Unidad Nacional. La Motos. Remigio Crespo y Española. En Girón, Avenida Pasaje y Andrés Córdoba. Y en Gualaseo, Vicente Peña Reyes cinco treinta y cuatro y Cuenca. Laran Almacéne. Al alcance de tus manos. Inicio de espacio publicitario. Porque los grandes sueños no se apagan. Tu cooperativa, Jeff. Pensando en ti y en el bienestar de tu familia. Mira, reactiva tu negocio. Mi negocio. Nuestro negocio. Reactivamos tu negocio con los créditos, Jeff. Fue fácil y sin mucho trámite. Acércate a la agencia, Jeff, y solicita tu crédito. Créditos, Jeff. De la gente, para la gente. Desde hoy a un lugar en donde todos están. Batán. Batán. Y vamos a cortar y a pasar la batán. Batán. Batán, show me. En donde todos están. En donde todo vas a encontrar. Batán, Batán, show me. En donde todos están. Batán, show me. InnovaCentro es calidad y profesionalismo. Somos expertos en el secado, preparado y reaserrado de madera. Pensado de tableros alistonados o básicos. Además, lijadora, servicios de moldurera, unión de partes, sierra múltiple y trozadora. Con personal altamente capacitado. En InnovaCentro de la madera y el mueble somos profesionales. Hemos impulsado mejoras en la productividad y competitividad de la pequeña, mediana y gran industria. InnovaCentro de la madera y el mueble, Panamericana Sur, kilómetro siete y medio, Parque Industrial Chaullayacu. Atención de ocho a diecisiete horas. EDEC-EP, Alcaldía de Cuenca. Autorización número cero seiscientos treinta y cuatro. CNE, elecciones generales dos mil veintiuno. Me costó solo trece dólares terminar con mi familia. Con tanta alegría que hacíamos los preparativos para los festejos de fin de año. Compremos unos cuetes, tronadores y silbadores, les dije. Nunca imaginé que podía pasarnos a nosotros, menos a mi hijo. Mi pequeño Juan prendió una de esas cosas, no reventó y él corrió a recogerlo. Cuando lo tenía en su mano, se escuchó el estruendo. El resto es historia. La pirotecnia lesiona. Mutila y mata. Evite su manipulación. El fuego no es un juego. Es un mensaje de Bomberos Cuenca. Autorización número cero cero noventa y uno. CNE, elecciones generales dos mil veintiuno. Hoy la motocicleta es uno de los medios de transporte más comunes en la ciudad. Recuerda que al manejar una moto, tu responsabilidad incrementa. Mantén la distancia con otros vehículos. No rebases imprudentemente. Respeta a los peatones y las señales de tránsito. Lleva tu licencia y documentos en regla. Y sobre todo, utiliza un casco homologado. No es quien llega más rápido, es quien llega bien. Nos cuidamos juntos, MOVP y Alcaldía de Cuenca. Autorización número cero cero setenta y tres. CNE, elecciones generales dos mil veintiuno. Cooperativa Taquilema. La cooperativa intercultural más grande del país llega a Cuenca. Con Taquilema tu futuro está seguro. Tu confianza es nuestra fuerza. Tus ideas son las nuestras. Taquilema es tu amor. Féjate, Taquilema la alegría de vivir. Te esperamos en nuestras modernas instalaciones. Agencia Cuenca. Avenida del estadio número cuatro cuarenta y ocho entre Manuel J. Calle y José Peralta. Se corre en Bergel frente al estadio. Cuenca. Somos parte de ti. Porque todos necesitamos a ese alguien especial. Alguien que nos escuche, que nos aprecie, que valore nuestro esfuerzo. Copsi, cooperativa, Copsi. Cooperativa de ahorro y crédito Santa Isabel. Con cuarenta y dos años de experiencia. ¡Cuarenta y dos años! Bastante mayor a mí. Y mucho más sabia. Ahora con nuestra agencia El Batán. En Cuenca, Ranillo, Crespo y Brasil. Sí, a los sueños, sí, a los sueños, Copsi. Cooperativa Copsi. Diagonal Albatallo. Gran liquidación de saldos de fábrica MP3. Encuentra tu Smart TV. Todos los tamaños y desde ciento cincuenta y nueve dólares. Además, barras de audio para tu cine en casa. Los mejores equipos de audio para tu vehículo a precios de locura. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Y gire tu compra hasta doce meses sin intereses. Visítanos dos días sábado en la fábrica. Avenida Los Cerezos y Camino Arracar. De diez de la mañana a dieciséis horas. MP3. Los número uno en audio y video. Querido Papá Noel, en esta Navidad te pido un auto nuevo para mis papis. Y te lo digo con tiempo. ¿Ya? Mejor dile a tus papis que vengan a la mega tienda del sur. Por cada veinte dólares en compras, recibes un boleto. Y participas en el sorteo de dos Chevrolet Pits cero kilómetros. Y de Yapa, una moto y seis bicicletas. La mega Navidad te espera. Solo en la mega tienda del sur. Primer sorteo, veintiséis de diciembre. Si compras con Visa Banco del Austro, recibes doble boleto. Estamos en la Avenida de las Américas y Don Bosco. Y en el Centro Comercial Plaza Azul en Chayuabamba. Estuvimos contigo cuando empezaste tu camino. ¡Felido el salvado! Cuando cosechaste tus primeros logros. ¡Felicidades! Aquí están las llaves de su casa. Cuando necesitaste un apoyo. ¡Al fin mi negocio! Y hoy, más que nunca, estamos contigo. Te presentamos, MiCredi Esperanza Coperco. Creado para reactivar tu negocio con tasas preferenciales y aprobado en tan solo veinticuatro horas. MiCredi Esperanza Coperco. Coperco, cincuenta y cinco años generando desarrollo solidario. Fin de espacio publicitario. Ocho de la mañana con seis minutos. Regresamos, mis cracks. Regresamos, mis cracks. Y bueno, vamos a quitarle los fondos, por favor, Gus. Esta noticia, esta noticia. Bueno, esto ya no es noticia, es una petición. Pero fue una noticia que sucedió, fue un hecho que sucedió este fin de semana. Un hombre salió a correr cerca de su casa y un par de asquerosos le quitaron la vida. Un par de ratas, un par de delincuentes. Con una puñalada en el pecho. Esperamos y estamos completamente a la expectativa de lo que sucede en este caso. Nada que nos hacemos los giles, que no sabemos quiénes son. ¡Nada! ¡Nada! Aquí queremos justicia, como justicia exigen sus familiares. Que era una buena persona. Una persona que corría casi todos los días de su vida. Ese fue su pecado. Salir a correr cerca de su casa. No puede ser posible. No puede ser posible. Que tengamos que vivir en una ciudad. En un país. Donde tengamos que cuidarnos hasta de hacer ejercicio. Y las autoridades, para prenderle el árbol, eso sí. Aquí vamos a prenderle el árbol, ya. Eso sí sabe. Abogado. Por acá nos dicen, invitamos a la comunidad cuencana a que nos acompañen mañana, frente a la gobernación, para pedir justicia para Juan. Más seguridad para la ciudad de Cuenca. Usar un distintivo blanco será el día de mañana, jueves 10 de diciembre, a las 3 de la tarde. 15 horas, frente a la gobernación de la SUAE. Únete a la marcha, justicia para Juan. Justicia para Juan. Y aquí estamos pilas. Estamos expectantes, estamos a la expectativa. Todas las vidas son importantes, señores. Todas las vidas son importantes. Hagamos como si fuera la vida de algún hermano del ministro, de algún familiar del asambleísta. Cuando se trata, enseguida, enseguida se hacen las investigaciones y más temprano que tarde se está dando con los responsables. Igual acá, la vida del señor es tan importante, la vida de Juan tan importante como la de todos, señores. Ya deben estar indagando por las cámaras que hay en las casas aledañas, las cámaras privadas, las cámaras del ECU-911. Y seguramente, estoy seguro que ustedes ya tienen posibles autores de este crimen. Abogado, rumores dicen, se presume que ya saben quiénes son los autores de este crimen. Por favor, nada de, no sé, no hay las pruebas suficientes, no sé, no les quejemos del dedito fragante, ya. Ahí fue, no, vamos a estar pilas de aquí, pilas. No puede ser posible que los señores vivan en reuniones. Ya creo que han hecho mil reuniones. Una reunión más. Ahora sí, vamos a discutir la seguridad. Ya creo que han hecho un millón de reuniones. Y yo realmente, acciones. Veo pocas. Veo pocas. Han sucedido casos que la policía incluso ha capturado a bandas. La policía. Y por eso los felicito. Lo ideal sería que no sucedan ese tipo de hechos. Pero suceden. Por eso les felicito policía. Pero necesitamos más resguardo policial. No puede ser que una persona salga a correr cerca de su casa y pierda la vida. Por favor. El pueblo quiere hablar. Y hablando, no sé si le pasamos un poquito grosero, no malas palabras, sino medio grosero, se refiere a un gran centro comercial aquí en la ciudad de Cuenca, como es el mercado 9 de octubre, sobre que la policía no hace nada. Tanto borrachito, tanto chispito, por allí dice, por ahí se mezclan los ladrones, trabajadoras sexuales. ¿Y qué hace la policía? El pueblo habla. Escarcha, por favor. Habla de ese mercado 9 de octubre, tanto borrachito, tanto drogadicto ahí. Toda esa parte que venden esos tabacos falsificados, venden todo eso, droga. Y hay mimo al lado de la policía. No te hagas el tonto. Habla eso de la 9 de octubre, que es una vergüenza para Cuenca. Autoridades, policía, guardia ciudadana, policía municipal, guardia ciudadana, saben dónde está el trabajo. El amigo tiene razón. Saben dónde está el trabajo, tiene razón. Está allí cantidad, ese sector, cantidad de borrachitos, esa plaza cívica como se la conoce, cantidad de borrachitos. Hay una ordenanza municipal que dice prohibido consumir licor en espacios públicos, pero ¿por qué no se hace respetar? Completamente cierto, abogado, los borrachitos, ustedes saben cómo son los plutos, son majaderos, son majaderos. Y los choros, hirviendo los choros ahí, hirviendo los choros. ¿Saben dónde está el trabajo? No nos tapemos los ojos, ¿saben dónde está el camello? Y queremos que se camelle bien. ¿Por qué? No porque sean chéveres, sino porque le estamos pagando para que hagan su trabajo. Abogado. Por acá dice, buenos días, del sábado también me robaron de esa buceta, ¿cómo puedo hacer para poner la denuncia? Si usted está segura o seguro, amigo, vaya a la fiscalía y ponga la buceta, ponga la denuncia, diga que una buceta con esas características fue la que le atracó. Es necesario que se hagan todas las denuncias, porque por ese tipo de razones, después les suelta. Cuidado, cuidado con denunciarme, no sabes qué soy yo. Yo sí sé dónde vives. Decirle, cómete. ¡Gabe! ¡Gabe! Anda, amenazada a la... De tú. Continuamos con más noticias, ¿por qué? Así es. No puedo seguir, no puedo seguir con los adjetivos, porque nos van a cerrar, nos van a cerrar. Y a propósito, antes de continuar con más noticias, licenciada González, un saludo para mi brother, para mi pana. Muchísimas gracias, loco. Xeteh Huambra. Xeteh Huambra. Y síganlo en redes sociales. Xeteh Huambra, brother, te mando un abrazo. Tú eres parte. ¡Ah! Que me dé mi... Mi Xeteh, el guano. ¡Oh! Tú eres parte... De esto. Tú eres parte de la voz de la ciudad. Sí, gracias. Tú eres parte de esta familia. Siempre nos hace unos memes chéverísimos. Completamente, unos memes. Usted es un varón. Usted es un varón, es un mago de Photoshop. Porque tiene horrenda varita. Mentira, mentira. Continuamos, abogado. Bueno, y se desató por acá contra una buceta roja. Decimos contra una buceta roja, ¿no? Específicamente, dice, buenos días, de mi parte. También quisiera poner en alerta a la ciudadanía, ya que el sábado en la vía Huichil, por el sector San José, se robaron un cilindro de gas de mi negocio. Los ladrones se movilizaban en una buceta roja similar a esa que pasaron ustedes. Pilas, entonces, estos se conocen como la banda de la buceta roja. Así los han puesto, así los han bautizado. El alias, la banda de la buceta roja. Licenciada González, por favor. Así es, nada más les contamos que en Nabón se perdieron 42 hectáreas en el 2019 a causa de los incendios forestales, destruyendo el hogar de cientos de plantas, animales, dañando los nutrientes del suelo y afectando nuestras fuentes de agua. Quemar restos de cosechas, rastrojos o chaparro no atrae a la lluvia. Recordemos que quien provoca incendios forestales puede ir a la cárcel. Denunciemos a los malos ciudadanos, llamando al 911. La seguridad y el cuidado de la naturaleza es responsabilidad de todos. Alcaldía de Nabón, autorización número 0.1332 en el Elecciones Generales 2021. Corporaciones Unidas, si quieres enviar lo que sea a los Estados Unidos, brother, lo que sea. Cuyes, tamales, pan, humitas, cuis, cuis, cuisitios, lo que sea, Corporaciones Unidas. Pilas, Corporaciones Unidas. Estamos ubicados en Paute, en la Francisco González y en un tour. Estamos también en el Cixi, en la González, a ver, sí, en el Cixi. González Suárez y Vega Muñoz. En el Cixi, San Joaquín, Avenida Carlos Arisa Gavega, frente al Pai. En nada más 48 horas llegan tus envíos a Nueva York. Ahora, por la pandemia, estamos haciendo solo los envíos los días lunes, martes, miércoles y sábado. Además, recuerda que tus giros llegan porque llegan y llegan al instante. Corporaciones Unidas. Llámanos al 098-164-8242. El pueblo, abogado, el pueblo quiere hablar. Vamos a darle chance acá al amigo que desde hace unos cuatro meses creo que nos insiste con los arcos en el Parque de los Héroes. Que les han retirado y que no los devuelven. Pero hemos tenido ya una respuesta por parte del EMAC que dice que en este parque es muy atractivo para quienes hacen deporte. Y si se llevaron los arcos para arreglarlos, pero ahora no los devuelven a propósito de la pandemia. Y por acá la gente reclama los arcos. Ahora nosotros no sabemos si el pueblo tiene razón que se devuelvan los arcos. O si las autoridades también tienen razón porque dicen que si se devuelven los arcos la gente va, se aglomera, hacer deporte. Aquí tenemos pues las dos partes tienen la razón para mí. Doctor, buenos días. Hacemos el pedido de todo el barrio del Parque de los Héroes, por favor, que nos devuelvan los arcos. Nosotros tenemos tiendas, tenemos aquí. Y de lo poco que se vende cuando la gente sube, se vende un agua, una cola, se vende algo. Llamamos a los señores del EMAC que nos devuelvan los arcos. Nos dicen hasta que se acabe esta pandemia. O sea, nosotros de dónde viviremos, de dónde pagaremos lo naciendo de las tiendas. Ayúdenos, doctor, por favor, que nos ayuden con eso. ¿A quién le das la razón, Juan Andrés? Es que la gente también tiene que trabajar, abogado. La gente tiene que trabajar. Ahora lo que se dice también es por parte de las autoridades que es un parque muy llamativo para hacer deporte. No sabemos por qué el rato que se colocan allá todas las facilidades para el deporte, la gente se va a aglomerar. ¿Y con esta pandemia? No sé qué decir. La verdad me pusieron en jaque, pero por un lado la gente necesita camellar. La gente está desesperada por trabajar. Diciembre es un mes bacán. Sin duda que es un mes bacán, pero es un mes duro también. Es un mes duro. Claro que sí. Es bueno para los negocios, es bueno para todos. Sí, también lo es. Pero también es un mes de bastante gasto. No sé qué decir al respecto. La gente quiere trabajar. Es lo único que diré. La gente quiere camellar. A propósito, abogado. Nos envían un video donde hay buses estacionados. Sí. Así es, hay un amigo, los periodistas de la calle como nosotros. Ustedes hacen este programa, periodistas de la calle. Bueno, queremos decirles, este no es un paro nacional, no es nada. Es una marcha por lo que está subiendo en contra de la subida del diésel, que es el combustible principal para estos vehículos. No sé si escuchamos el audio. El amigo dice, paro nacional, no es ningún paro, señores. Es una marcha. Entonces, no lo mandemos. Sí, sí. Entonces, no lo mandamos. Solamente póngale el video, como se ve ya los buses. Entonces, esto nos da a entender que el servicio va a ser irregular. Intermitente, sí. Va a ser irregular. De pronto tome las precauciones. De pronto, las frecuencias no van a ser las mismas. Allí se ve cantidad de buses. Es en el control sur. Se están preparando ya las unidades para hacer una marcha. Una marcha en contra del alza progresiva del diésel, que es del combustible de estos vehículos. Bueno. Gracias al amigo que nos envía. Por supuesto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, de esos aportes, construyen este programa. Si ustedes se dan cuenta, este programa es construido por nuestra familia suprema, por ustedes oyentes. Y orgullosamente, orgullosamente aquí les damos el chance para que la gente se pueda expresar. Para que la gente pueda decir con qué está conforme, con qué no. Y usted se queje, por supuesto. Este es su programa. Gracias, familia suprema. Licenciada González, ¿con qué nos vamos? ¿Qué tenemos? Tenemos acá un reportaje. Anoche, tras persecución policial, fue capturada una banda de antisociales en el sector del control sur. Los implicados asaltaron en el camino viejo a Turi, a una pareja de jóvenes. Acá tenemos más información con Carlos Bautista, del circuito Yanuncay. La detención de cuatro individuos que se movilizaban en un vehículo a Veo Emotion, color vino, debido a los múltiples robos que se estaban dando en la ciudad de Cuenca, las unidades de la ciudad se encontraban pendientes con la presencia de este vehículo. Es así que el día de hoy, tras una persecución a alta velocidad y la colaboración por parte de una de las víctimas, que el día de hoy, luego del asalto y robo, decidió denunciar al ECU 911 y la colaboración de las unidades. El personal del móvil Yanuncay, a la altura de la autopista, aproximadamente a unos 200 metros, a salir a la avenida de las Américas, logra interceptar este vehículo, en el cual se movilizaban los individuos causantes del asalto y robo a una pareja en el sector de Turi. No conformes con el robo de las pertenencias de esta pareja, proceden a dañar su vehículo con un arma contundente, un bate, y agredirle con un arma blanca, tipo desarmador, a una de las víctimas, a un joven que se encontraba manejando su vehículo. Esto es lo que debo informar, los individuos serán puestos a órdenes de la autoridad en las siguientes horas. Esto es lo que debo informar. ¿Evidencias se encontró? Sí, en el interior del vehículo se encontró varias evidencias, entre estas las pertenencias que reconocen las víctimas como de su propiedad, celulares, estupefacientes, desarmadores, el bate con el que proceden a dañar el vehículo de las víctimas, son unas de las evidencias que se han encontrado en el interior del vehículo. En este vehículo, en el interior se movilizaban cuatro individuos, dos hombres, dos mujeres, a más de ello una menor de edad, de dos años, hija de una de las ocupantes del vehículo. En la ciudad de Cuenca se han venido dando denuncias de este vehículo con similares características, que se encontraban realizando ya varios actos delictivos. Es con estos antecedentes que las unidades policiales de la ciudad se encontraban pendientes para lograr la captura el día de hoy. ¡Qué bien! Capturaron los choros, yo no puedo creer cómo estos panas se asaltaban con su bebé de dos años, bro. ¿Dónde están, hijo de... Ese es el escudo que lamentablemente utilizan ahora los delincuentes, a los niños, a los menores, para, de pronto, si son capturados, conseguir piedad por parte de los pobladores o de la policía. De esa manera le ponen al niño como escudo y piedad, por favor. Estoy conmigo, no me hagan nada, es la primera vez que yo... Pero para no bailar, ahí se sacan otra voz. Que estás hecho el pila, está garísima ese teléfono y así, boom. Pasa rápido, ya pila. Dome, cuidado, dome, que... Bájame las viradas. Bájame las viradas. Y ahí cuando les cogen... Yo, yo, yo... La primera vez que salgo así, nunca he hecho nada. Y con unos antecedentes, con una lista, pero... ¡Taita, Dios! ¡Taita, Dios bendito! Licenciada González, hay una cosa que a mí no me gusta, propósito. ¿Qué cosa? Yo llego a mi... Otra vez llegué a mi caleta, uno ha desinfectado las manos, desinfectado las manos, y has estado tomando. Digo, no, mija, pero si me estoy desinfectando las manos con el alcohol de la casa, y has venido a tomar. Así es el sinvergüenza, el puerco, y típico, me desinfecté. Si no quieres que te suceda eso, licenciada González, Alcobay es la solución. ¡Sí! Buenísimo. Alcohol 100% orgánico mata a todos los bichos, los mata a todos los bichos, pero a diferencia del alcohol común, este alcohol viene con el olor a bambú y a hierba a luis. Así es, Juan, es natural. Así. Completamente. A diferencia de un alcohol industrial y la de un alcohol natural, es su materia prima y la de su destilación. El alcohol común viene en un desecho del azúcar, el alcohol orgánico viene del jugo mismo de la caña. Por eso, la suavidad con tu piel y además del olor, Alcobay es desinfectante responsablemente para que mates a todos los bichos. Recuerda que Alcobay es para que tengamos su precio así, bacán, de distribuidor, comunícate al 098-470-1617. Alcobay, consume lo nuestro, consume Alcobay. Hay una denuncia por acá, para mí sería, al menos de lo que yo conozco, la primera multa, dice, buenos días, señores de la 961. Por favor, dice, ¿dónde puedo hacer o dónde puedo acudir? Porque el día de ayer me pusieron una multa en el tranvía. Por favor, ¿cómo puedo solucionar? Le saluda Margarita. Dice, yo vivo por Ricaurte. Doña Margarita, bueno, dice que el hijo le multaron. Fue a la persona, le pregunté, porque hay multas al vehículo, cuando se deja en las rieles del tranvía. Y también a la persona, porque decía, me acuerdo, la persona que no cancele el tranvía tendrá una multa. En este caso fue a la persona, aquí nos envían la boleta, pero no avanzo a ver el valor. Dice que... No le da la foca, pero no diré el nombre. No, no, no estamos. No, no, no vamos. La persona dice que no cogía las monedas en el tranvía, no funcionaba el monedero. El señor se subió, le habían dicho que pague cuando se quede, pero bueno, por ahí se pusieron groseros, de esa parte no la podemos afirmar, pero le clavaron la multa. Allí está la boleta. No dice el valor. No hay el valor, pero dice falta muy grave. Qué pena, qué pena. Falta muy grave, dice... Bueno, continuamos. Continuamos, es una pena que suceda ese tipo de cosas. Pobre el pelado. Sí. Pobre el pelado. En fin, si te tocará pagar, no queda de otra. Así funciona. Así funciona. La licenciada González. Solo recordarles que la pirotecnia lesiona, mutila y mata. Pequeñas acciones de prevención pueden salvar la vida. No juegues con diablillos, silbadores o tronadores. No guardes explosivos en tus bolsillos ni en tu casa. El fuego no es juego. Este es un mensaje de Bomberos Cuenca. Autorización número 0169 CNE. Elecciones Generales 2021. Abogado, ¿con quién nos vamos? No sé si tenemos la última nota de Iván Vélez Saca sobre la banda que fuera capturada anoche. Sí, le pasamos, pero aquí tenemos las declaraciones. Este fue el video del afectado. Este es el video que nos acaba de cruzar ahora Iván Vélez Saca. Lo pasamos así unos momentos donde justo fuimos enfáticos en que roban con una niña de dos años. Aquí están las declaraciones de uno de los afectados. A Porturi nos interceptaron estos sujetos y con arma blanca y un bate nos amenazaron de muerte para que les entreguemos todas nuestras cosas. Después de haberles dado la billetera y el teléfono, se procedieron a la huida y tuve los daños materiales en mi vehículo. Se reventó el parabrisas posterior que hicieron con un bate. ¿Hay una persona herida con un desarmador? Sí, soy yo efectivamente. Creo que pensaron que resistía al asalto, pero de la desesperación me comenzaron a seguir insistiendo, insistiendo hasta que me clavaron el desarmador. En la parte posterior dejando severas presiones e incluso en la parte del pecho, dando gracias a Dios no pasó a mayores. ¿Las heridas son superficiales? Sí, dando gracias a Dios si son superficiales no pasó a mayores. Un saludo, un saludo para Manuel Valdés, muchísimas gracias. Ya se chafó esta nota, lo que ahí está. Un saludo para Manuel Valdés, muchísimas gracias por seguirnos todos los días. Un abrazo a ustedes, parte de esta familia supremo, ustedes se lo llevan en el chungo. En el chungo. Nos vamos. Acá el sabueso de la información simplemente nos dice si es verdad, dice los monederos de las paradas no están funcionando bien. Pilas entonces saben. Eso nos dice nuestro compañero. El sabueso de la información. Y sería malo si es que no están funcionando bien que le claven una multa a un inocente, porque sería un inocente para mí si es que no funcionan los monederos. Por completo. Ya saben dónde es el camello. Gracias, licenciado Paida, el hashpapi de la información. Nos vamos, nos retiramos. ¿Qué, por Rorijón? Por sabueso. Ah, por sabueso. Sabueso, pues. Por sabueso. El sin hueso. El sin hueso. No, el sabueso, no el sin hueso. El sin hueso, el sin hueso. Nos retiramos. Ese es un mensaje para todos esos políticos corruptos. Ya dejen de ser sinvergüenzas. Aquí estuvo el tercero de la dinastía Siki.